El actor Benjamín Vicuña participó hoy en el lanzamiento del DVD del programa Las Imágenes Prohibidas, emitido por nuestro canal durante la conmemoración de los 40 años del golpe militar. Este material ya está disponible en diferentes tiendas de nuestro país y su recaudación irá en beneficio de la Vicaría de la Solidaridad. Así que ahora como va a llegar la tele te vamos a poner ahí de guatita para que se vea todo el mundo. Yo no veo a mi marido del lunes, lo que a mí me han hecho era de amor y no podemos soportarme. Fue por lejos el programa documental más comentado del año. El retrato periodístico a través de escenas inéditas de uno de los periodos más oscuros y dolorosos de la historia nacional convirtieron a Chile las Imágenes Prohibidas en un programa de culto. Estamos haciendo el lanzamiento de estos cuatro DVDs de este programa tan exitoso como fue Imágenes Prohibidas. Un programa que estoy orgullosísimo de haber sido parte. Esto está dedicado a tantas personas que salieron adelante, tanto resilientes, que pudieron transformar el odio, el rencor, la pérdida en justicia, en fe, en amor. Lanzamiento que se hizo este viernes en compañía de miembros de la Fundación Vicaría de la Solidaridad es que todo lo que se recaude por la venta de los DVD irá en beneficio de esta institución. Poder conocer con imágenes, con las personas, o sea, quiénes eran estas víctimas. Hace más sentido el que nunca más. La posibilidad de percibir, de formarse una cierta idea de lo ocurrido, en términos de hecho, pero también en términos del impacto en las personas y en la sociedad. Y eso me parece muy significativo. Un archivo inédito que rescatamos del olvido y que por primera vez sale a la luz. El DVD de Chile, Las Imágenes Prohibidas, ya está a la venta a 9.990 pesos. Incluye el contenido completo de los cuatro capítulos que se mostraron en televisión. Vimos que era muy importante que las familias pudiesen tenerlo en sus casas, que pudiesen atesorar esto en este documento, tenerlo en la casa y verlo cuando ellos quisieran y tener este documento. Y por eso vimos la necesidad de hacer el DVD. Hay un antes y un después, aunque suene grandilocuente. Esto y otros programas generaron, en términos de agenda nacional, un cambio. Fue algo que me marcó mi carrera. Un programa que buscó conmemorar los 40 años del golpe militar a través del relato íntimo de los chilenos que vivieron y sufrieron los efectos más dolorosos de la dictadura. Un registro que ahora está disponible a la venta. Bueno, con esto estamos poniendo fin a la revisión de las noticias de este viernes. Muchas gracias por informarse con nosotros. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos. Entel, vivir mejor conectado y con nuestro apoyo tú puedes mover el mundo.